El Sol como fuente democrática, descentralizada, es la fuente por excelencia. Cada día el mundo recibe 4.000 veces la energía que estamos consumiendo a través de la galería solar. Simplemente hay que saber aprovecharlas, concentrarlas y utilizarlas. Hace ya 60 años que se viene utilizando el Sol como una fuente segura y constante para la energía que necesitamos. Siendo la tecnología fotovoltaica la de más prestaciones y rendimiento. Aunque en España desde hace una década ya se instalan en las fachadas de los edificios estas placas fotovoltaicas, el consejo de su instalación, la integración arquitectónica o el simple desconocimiento acerca de ellas son algunos de los retos que aún quedan por superar. Pero algo se ha avanzado. En 2006 el Código Técnico de Edificación ya obligaba determinados edificios como hoteles, hospitales o centros comerciales a la instalación de estas placas. El Hotel Monte Málaga es un paradigmático ejemplo de la integración arquitectónica de ellas. Nosotros generamos energía propia que a su vez se la vendemos a una empresa externa como es Endesa. Además de eso, además de generar nuestra propia energía, nuestra cuenta y en realidad facturamos energía, pues la placa fotovoltaica tiene otra misión que es sombrear el edificio, con lo cual ahorramos en climatización interior. Esa es la misión fundamental de la placa fotovoltaica. Estamos viendo exactamente la energía que está generando en este momento. Es decir, en la fachada este hay más sol en estos momentos y es donde los inversores están trabajando a su máxima potencia. Los paneles fotovoltaicos tienen mucha posibilidad de integrarse arquitectónicamente bien en edificación porque realmente son bastante versátiles. Pueden ser opacos, semi-transparentes, pueden tener diferentes colores, diferentes formatos. Simplemente todavía tenemos mucho desconocimiento en este campo, digamos, como arquitectos de la profesión y no estamos muy acostumbrados a trabajar con estos elementos. Pero abren una gran perspectiva creativa al final también para actuar sobre la fachada. Siempre pensando en una optimización energética del conjunto, obviamente, no como un capricho de diseño. La idea es realmente aprovechar la sinergia con efectos bioclimáticos, con el funcionamiento total del edificio en su conjunto. Estéticamente atractivas y arquitectónicamente válidas, quizás el mayor problema con el que se encuentra esta tecnología en franco desarrollo es el coste inicial que implica instalarlas. Un gasto para el que se necesitan al menos 10 años para su amortización y al que no todos pueden hacer frente. Si bien no resulta aún rentable en viviendas unifamiliares, en las que el desembolso inicial rondaría entre los 10.000 y los 15.000 euros, sí puede serlo para bloques de viviendas o como otra forma de negocio para empresas ya existentes. Sin ir más lejos, General Motors acaba de anunciar la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados de todas sus instalaciones en Europa. Ahí está claro que hay hoy en día unas subvenciones por parte de la administración pública para la instalación y hay también una subvención vía compra de la energía. Lo que hacen tanto los particulares como las empresas que instalan fotovoltaica no es consumirla ellos mismos, lo que hacen es venderla a la red eléctrica a un precio dos o tres veces más alto de lo que pagamos todos la energía. Esa es la subvención oculta por la cual el sistema funciona. Nacida como una spin-off de la Universidad de Málaga y hoy mundialmente conocida, Isofotón, dedicada a la construcción e instalación de placas fotovoltaicas y solares, es un ejemplo vivo de cómo este es un negocio en completo auge. Con su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía y cerca de 30.000 metros cuadrados dedicados a investigación, desarrollo y producción, Isofotón está presente en más de 60 países en todo el mundo. Además, en su propia sede central de Málaga, usa fachadas, muros o parasoles para la obtención de esta energía solar. Intervenimos en todo el proceso, desde el diseño hasta la realización del proyecto de ejecución, entrega de documentación, instalación y puesta en marcha de los equipos. Abarcamos todo el proceso, lo que habitualmente se llaman proyectos llave en mano. Isofotón está apostando claramente por los proyectos de integración arquitectónica. No tratamos de esconder los módulos fotovoltaicos en las fachadas, sino todo lo contrario, de hacer que se vean y que queden integrados, tanto estética como funcionalmente, correctamente en un edificio. Hay una perspectiva que ha dibujado Greenpeace para España con el Plan de Energías Renovables hasta el 2050, una perspectiva que indica en una de sus presentaciones que a través de la energía solar fotovoltaica integrada en edificios, se puede cubrir toda la demanda energética eléctrica de España con perspectiva del 2050. Es decir, hay tantas superficies disponibles para conservar fotovoltaica que podríamos cubrir 203% de esta demanda, es decir, más que el doble en el 2050. Gracias por ver el video.